El ingenio de la comunidad, ¿cómo bajan esta tapa? Con algunos tubos, entonces la van bajando hacia la palanca. Estamos en la red del Polideporto de la Estrella, estas son las tapas del acueducto. El acueducto que entra directamente aquí al CDI, Territorio de Paz, ¿cómo es que se llama el CDI? Comunidad de Paz. Comunidad de Paz. A lo que la alcaldía ha querido cambiarle solamente por el nombre de CDI La Estrella. Y el ingenio de los trabajadores colombianos, entonces ahí están bajando con unos tubos, bajando la caja esta prefabricada para ubicarla en el sitio donde tienen las cajas de chequeo. y al fondo está también el hidrante. La mueve un poco con la barra, le mete el otro tubo allá y así la van bajando. Dale, 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 dale rojo, dale, dale verde, verde, dale. Y dale, 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 que es el trabajador de la construcción. Gracias. 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 Gracias.